... Activistas de dos partidos liderados por hombres, el PSOE y Podemos, expulsaron con insultos y empujones a unas mujeres de un partido liderado por una mujer, de Ciudadanos. Resultó curiosa la imagen de ayer en el Día Internacional de la Mujer, viendo cómo mujeres expulsaban a mujeres de una manifestación en favor de los derechos de la mujer. Nos da la impresión de que todas las mujeres que estaban ahí pretendían defender exactamente lo mismo, los derechos de las mujeres y el fin de las agresiones sexistas. Sin embargo, también nos da la impresión de que la izquierda quiso apoderarse del feminismo y demostrar que solo son feministas quienes ellos digan que lo son. Es curioso que las personas de Ciudadanos que estaban en esa manifestación tuvieran que abandonarla justamente porque la policía les recomendó que lo hicieran para evitar males mayores. Y no es la primera vez que ocurre. Pero lo peor del caso es que una ministra del Gobierno, la ministra de Igualdad, Irene Montero, haya justificado que fueran agredidas de esa manera esas mujeres porque, claro, si pactan con la extrema derecha, ¿qué es lo que pueden esperar? Dice Irene Montero que una mujer no es feminista por el mero hecho de ser mujer, sino que solo lo es en caso de que aplique políticas feministas. Da la impresión de que son unas cuantas las que quieren repartir esos carnets de feminista entre quienes les interesan exclusivamente. Personalmente, si quieren que le llegue a la verdad, me quedo con el modo que tuvo Inés Arrimadas de celebrar el Día Internacional de la Mujer, siendo elegida por amplia mayoría como la nueva líder de su partido, de Ciudadanos. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Sabe que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y, si lo desean, enviarnos mensajes a través del WhatsApp. Cuentan para ello con un teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Georgina Trías. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Loreto Sordo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También Mario Galán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer, Javier. También gracias por acompañarnos. Y Ana Ruiz, ¿qué tal, Ana? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. La verdad es que hoy vamos a hablar de mujeres, con mujeres, acerca de los derechos de las mujeres. Vamos a hablar de feminismo, de lo que es el feminismo y de lo que quizás debería ser. Pero tendremos ocasión de entrar en detalle en los próximos minutos. Antes, si me permiten, quisiese entrar en crónica política para decirles que justamente una mujer se ha convertido en la nueva líder de un partido político destacado. Inés Arrimadas fue ayer la elegida, en el Día Internacional de la Mujer, justamente, el mejor modo posible de celebrarlo, sin duda, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de Ciudadanos. A sus 38 años, esta catalano-jerezana se impuso ayer en las primarias a su rival, Francisco Igea, con el 77% de los votos de la militancia, frente al 22%. Ese relativamente alto porcentaje de contestación es superior a la que nunca tuvo Albert Rivera y su promotor, Francisco Igea, es un cargo institucional. Es vicepresidente de la Junta de Castilla y León, con lo que la corriente crítica queda consolidada. Pero, sin duda, Inés Arrimadas tendrá todo el control del partido. Su amplia mayoría le permitirá, en la Asamblea del próximo fin de semana, aprobar su hoja de ruta. Su única reacción ha sido este mensaje en Twitter. Muchísimas gracias por desbordar la ilusión de ilusión las primarias de nuestro partido, compañeros. Seré la presidenta de todos los militantes y trabajaremos sin descanso para que juntos devolvamos esa misma ilusión a millones de españoles. Miramos al futuro, unidos y adelante. Es el inicio de nuestra crónica política, como decimos, Mario, no sé, un día indicado, ¿no?, para abrir la crónica política sin hablar de la manifestación de las mujeres con la elección de una mujer como líder de un partido político. Desde luego, maravilloso. Y centrándonos en eso, maravilloso igual. Pero bueno, yo con independencia de eso, que ya hablaré ahora para analizar un poco el hecho de la relación que tiene el feminismo con el que Inés Arrimadas haya salido elegida, sí que pasaría a analizar un poco lo que ha sucedido ahora en Ciudadanos, porque si bien Igea, que era como su contrincante, si bien se ha quedado poco contrincante con estos resultados, era una persona que estaba en contra de ese pacto que han hecho tanto PP como Ciudadanos para las elecciones del Parlamento catalán, del Parlamento vasco y del Parlamento gallego, y pedía un poco más al partido centrarse y buscar esos pactos también con el PSOE. Es decir, era como un proyecto un poco más de centro. Yo creo que el hecho de que hayan elegido la militancia y, bueno, los afiliados a Inés Arrimadas significa que han elegido escorrarse a la derecha. ¿Te veo más partidaria de Igea? No se trata de que sea partidaria de Igea, pero yo sí soy de un partido de centro, así que considero que no es malo ser de derecha. Vosotros en UPyD estáis medio asociados con Ciudadanos. Bueno, pero sí que es verdad que tenemos una diferencia, por eso somos UPyD y no Ciudadanos o en su momento no nos unimos con Ciudadanos, y con el hecho de que haya salido Inés Arrimadas elegidas con su proyecto, no hace más que ampliar o hacer más ancha esa línea de diferencia de UPyD y Ciudadanos, que para nosotros, ojo, maravilloso, porque ese espectro de centro que realmente busca un partido moderado, sensato, buscando a un lado y a otro políticas coherentes, nos lo dejan nosotros, o sea, nosotros maravillados. Con independencia de eso, Javier, sí que es maravilloso el que haya salido una mujer, por supuesto, que pueda ser presidenta o candidata a la presidencia del país después de que lo fuera Rosa Díez en su momento. Sí, sí, lo fuera. La fundadora de UPyD fue la única mujer que había estado al frente del partido político de España. Efectivamente, entonces ahora me parece muy importante que lo vuelva a ser Inés Arrimadas, que por supuesto le doy la enhorabuena y a ver si conseguimos así un poco enderezar lo que es la igualdad feminista. Loreto, en el PP me imagino que contentos con la elección de Inés Arrimadas. Es la opción buena, ¿no? Bueno, yo creo que contentos, pero sobre todo yo creo que hay que respetar profundamente la participación interna y el funcionamiento interno de los partidos. Nosotros ya pasamos hace un año y medio por este proceso de elegir lo que es a la persona que capitanea o que navega en el barco y yo creo que espero que los afiliados hayan acertado, sobre todo por el bien de los afiliados, que son los que realmente dan la consistencia y darán el acierto o el equivoco a Inés Arrimadas, desde luego nosotros lo valoramos como que es el triunfo del constitucionalismo y seguro que Inés acertará en sus políticas. Entre nosotros, ¿acabará fusionándose Ciudadanos con el PP? Bueno, yo eso yo creo que lo tienen que estudiar mucho los de arriba y nosotros desde luego en el ayuntamiento, en la comunidad, la fórmula está funcionando y ahí están los proyectos de los que luego hablaremos, con lo cual yo creo que la receta del éxito se está trazando poco a poco. Ana, elección de Arrimadas, ¿qué te parece? Pues igualmente respetuosa con los procesos internos de un partido político y le deseo el mayor de los éxitos, esperemos que acierte, aunque tampoco se está desviando en exceso de la trayectoria de Albert Rivera, o sea que creo que si antes no estaba... Bueno, a partir de ahora habrá que verlo, ¿no? Ya, pero bueno, tiene prácticamente el mismo equipo, las ejecutivas son las mismas personas y entre todos se tomaron unas estrategias electorales y bueno, esperemos que tengan todos los éxitos para ella y me alegro que sea una mujer igualmente la que esté capitaneando el partido y por lo demás, bueno, pues esperemos que lleve al partido a un centro que se vislumbraba y de alguna manera para poder dar estabilidad fuera de los nacionalismos, pero no parece y sí que creo que acabará siendo en esa OPA que pueda realizar el Partido Popular y que se acabe diluyendo, pero bueno, tiempo al tiempo. Regina, ¿qué opinión te merece? Bueno, nosotros tampoco nos metemos en los procesos internos de los partidos y la verdad es que en realidad nos da igual quién lidere Ciudadanos, porque va a ser más de lo mismo, ya forman parte del consenso progre y ayer ya vimos cómo se sumaron a la manifestación, les expulsan, se suman a la manifestación del consenso progre para que no les llamen fachas y les expulsan y les siguen llamando fachas, tanto Partido Popular como Ciudadanos. Nosotros somos una alternativa, hemos celebrado el 8 de marzo de otra manera, defendiendo un modelo de mujer no colectivizado y ahí estamos. Bueno, pues ya que no quieres meterte en otros partidos, vamos con el tuyo, porque ha sido también fin de semana apoteósico para Vox, en una gran asamblea en Vista Alegre, reelección de Santiago Abascal como presidente de la formación. Abascal criticó lo que llamó las locas del odio que no se escandalizan por la explotación de las niñas tuteladas, siendo la tercera fuerza nacional, dijo Abascal, Vox es la única alternativa para defender la soberanía nacional y ha revetido duramente contra el gobierno de Pedro Sánchez. Pero si de lo que están hablando de forma tan grosera es de la seguridad de las mujeres, habrá que recordarles que desde que Pedro Sánchez está en el palacio de la Moncloa, las violaciones no han dejado de aumentar de una manera dramática en España. Y que extranjeros con antecedentes se pasean libremente por nuestras calles, mientras las ONGs siguen introduciéndolos a mansalva sin ningún tipo de control. Bueno, también tuvo referencias al asunto feminista, lógicamente era el día indicado. ¿Qué nos puedes comentar de la asamblea de Vista Alegre? Pues que ha quedado ratificado el liderazgo de Abascal, la unidad de partido, y que somos la alternativa clara frente a este gobierno que, como muy bien llama, es ilegítimo porque se ha fundado en la mentira y sigue haciéndolo día tras día. Vemos como el gobierno va mintiendo delante de nuestras narices en el Congreso de los Diputados de forma impune. Y lo que vivimos ayer en Vista Alegre es cómo nosotros vivimos esta alternativa. Nosotros representamos, desde que empezó Vox, estamos representando a la España viva y seguimos haciéndolo. Y ahora con más fuerza. Ahora somos 52 allí que estamos día tras día representando a los autónomos, a los empresarios, a los agricultores, a toda esa España que está silenciada y que no forma parte de las agendas 20-30 de nuestro gobierno. Nosotros en Vista Alegre hemos intentado ratificar esta imagen de la mujer que no quiere ser víctima, que no somos víctimas. Queremos reforzar esa mujer que es libre, que no participa de estas colectivizaciones que están rozando la locura, que están entrando en unas derivas que ni entre ellas saben quién es quién. Porque nosotros en Vox defendemos la mujer, no nos sumamos al 8 de marzo porque creemos que este movimiento feminista no busca la igualdad, sino el enfrentamiento entre los sexos. Es una prolongación de esta ideología totalitaria socialista y comunista que ahora está utilizando el feminismo simplemente para conseguir sus fines y las mujeres, y están victimizando a las mujeres para luego recogerlas. Y nosotros no creemos ni en las cuotas ni en este feminismo que pregona que su objetivo es que nuestras hijas vuelvan locas y borrachas a casa. Y que por otro lado nos parece vergonzoso e irresponsable que bajen las penas a los violadores, que no se afronte el problema de la red de prostitución en Baleares y tantos problemas como ayer las estadísticas que estamos recogiendo de los ataques sexuales a mujeres. No cesan de aumentar, aumentan las denuncias porque se está creando un caldo de cultivo de enfrentamiento entre el hombre y la mujer, no de convivencia, no de complementariedad. Se habla de igualdad cuando nosotros defendemos la igualdad entre el hombre y la mujer en cuanto a derechos, en cuanto a dignidad, respetando nuestras diferencias. Y defendemos que cada mujer es libre de ser la mujer que desee. Bueno, me imagino que eso va poniendo el debate sobre la mesa. ¿Alguna opinión? Sí, bueno, para comenzar, nadie quiere ser víctima, nadie, Georgina. Nadie decide y en algún momento que pueda ser violada o agredida. Eso no se decide. Se da la casualidad, bueno, que la pueden violentar en la calle y no la ha decidido libremente. Por lo tanto, de colectivizar y victimizar a las mujeres, nada. No lo eligen libremente. Respecto al momento en que estás continuamente y además desde varios representantes de Vox, continuamente con el mensaje del movimiento totalitario que puede resultar el gobierno o su representante, su presidente como ilegítimo, de verdad haces Vox chornoso. Porque es un daño a la democracia y a las instituciones irreparable. O sea, ayer asistimos y pudimos, bueno, porque seguí por curiosidad también la celebración de vuestro congreso. De alguna manera no se dio paso a las corrientes que también querían disputar el liderazgo a Pascal. No se le dejó pasar a los críticos. Creo que dentro de un partido sin una corriente crítica es un partido realmente muerto. No se dejó. Tampoco hay una votación, como sí que celebró Ciudadanos, es una aclamación popular. De alguna manera que estéis hablando sobre libertad, sobre lo que representa la democracia y que desde vuestro propio partido tampoco la llevéis a cabo, pues la verdad resulta un poco grande. Luego que no entendáis lo que es el feminismo, no es una cuestión ni de socialistas ni de comunistas. Lo que sí que es cierto es que sí que ha sido una larga lucha desde los movimientos progresistas. Recoger que la mujer pudiera tener acceso a la educación, que pudiera entrar a la universidad, que pudiera trabajar, que no estuviera solo en casa y atendiendo las tareas domésticas, que pudiera acceder a puestos de responsabilidad políticos, institucionales, económicos, y que pudiera acceder a carreras brillantes como en ingenierías, a las que antes realmente solo llegaban los hombres. Todos esos derechos, el derecho al divorcio, el derecho de poder utilizar anticonceptivos, son unas largas luchas del feminismo. No es algo de ayer, nacen desde el siglo pasado. Entonces, dejarlo en un momento como que es la izquierda, que es apropiado, no. No, realmente ahora celebramos, de alguna manera, el Partido Popular ha estado, no se le ha echado, no se le ha echado al Partido Popular, ha estado celebrando, celebramos que sea un movimiento transversal y que haya más personas conservadoras que se sumen al movimiento feminista, porque es la lucha de la mujer, sin etiqueta ninguna. Bueno, hay alusiones directas, pero si queréis aportar algo, evidentemente, por supuesto. Sobre todo el tema del daño a las instituciones, hombre, nosotros acabamos de llegar a las instituciones, lo que estamos haciendo es dignificar las instituciones que de por sí están muy dañadas por esta clase política que no tiene ningún tipo de moral. Llamando a cargos electos ilegítimos. Y luego, también, el partido en el que no hay ninguna corriente crítica es el suyo, es el que está intentando imponernos un pensamiento único a toda la población española y nosotros estamos llamando a la libertad, a la libertad de las mujeres, a la libertad de los varones y de que no se elimine, o sea, se está sobredimensionando el feminismo. El feminismo no es hablar de la mujer. La mujer, yo soy mujer y represento a muchas mujeres. Y las mujeres sabemos muy bien cómo defendernos. No necesitamos que nadie nos proteja, pero nos encanta estar con los hombres, nos encanta estar con nuestros maridos, nos encanta estar con nuestros hijos, nos encanta educarlos, nos encanta que nuestros hijos estén con sus amigas, estén con sus hermanas, que sean respetados por sus compañeras y que estén en relación de igualdad con las mujeres. No puede ser... Pues eso es el feminismo, Georgina. Ese no es el feminismo que ustedes definen, por supuesto que no. Ustedes usan la palabra... No es una representante de Vox que acaba de definir el feminismo. ¿Saben lo que hacen ustedes con las palabras? Las vacían de contenido y las llenan de un contenido diferente diciendo feminismo. Vamos a abrir un poquito más el debate. A ver, Loreto Amariu, ¿algo que aportar aquí? Desde luego, si nos referimos a la asamblea que tuvisteis ayer en Vistalegre, desde luego yo creo que también en los tiempos en los que corren necesitamos también un poco de moderación. Desde luego el Partido Popular va a ser el partido moderado, va a ser el partido sin aspavientos. Desde luego hay que intentar bajar decibelios donde no hay que ponerlos. Y yo creo que eso es lo que está haciendo nuestro partido con Pablo Casado al frente. Intentar plantear una alternativa seria, una alternativa moderada, ya le digo sin aspavientos. Presentando como ha hecho hoy, por ejemplo, un plan de choque hasta crisis del coronavirus que en el gobierno ni está ni se le espera. planteando pactos de Estado al presidente del gobierno. Yo creo que cuando se amplifican demasiado los mensajes o hay que hacerlos muy estridentes, pues al final se pierde yo creo que el sentido y la propuesta de ellos. Con lo cual, eso es respetando también, por supuesto, que hayan los afiliados decidido que Santiago Abascal siga al frente del partido. Pero es verdad que nosotros seguiremos ahí en la moderación, en la tranquilidad y en que no se suban los mensajes de voz cuando no hace falta realmente. A mí, Javier, también me gustaría hablar de moderación, pero sí que es verdad que me resulta un poco gracioso que el PP se llame moderado. Obviamente, al lado de un partido como Vox, que es bastante extremista, es fácil. Pero bueno, centrándonos en el tema, que estábamos hablando del proceso interno que llevó a cabo Vox, me hace mucha gracia cuando Georgina, hablando de Ciudadanos, dice que no se quiere meter en los procesos internos, porque precisamente en sus procesos internos adolecen de falta de democracia y precisamente es lo que pasó ayer. Hubo un afiliado atrevido que intentó aspirar a presentarse, Carmelo González, que por supuesto no llegó a los avales, pero lo primero que intentó él es, o ese fue su mensaje, democratizar su partido. Y esto es un reflejo bastante claro de cómo funciona. Y esto no es un tema baladí, porque si vemos la normativa vigente en el país, nos damos cuenta de que la ley de los partidos políticos, en su artículo 6 y 7, dicen claramente que los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos. En su artículo 7, el siguiente dice que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. Pero es que a continuación, en su artículo 10, habla de la posibilidad de que se llegue incluso a una disolución cuando no se cumplan estos requisitos. Entonces, yo analizaría bien esta situación que está viviendo Vox para realmente democratizarse, que es lo importante. Bueno, yo entiendo que no les guste que aquí seamos la única alternativa clara a todo lo que hay, porque todos ustedes son el consenso. Entonces, claro, entiendo que no les gustemos, pero la realidad es muy tozuda. Y los españoles se están dando cuenta que somos la única alternativa que llevamos a las cosas por su nombre, que tocamos la realidad de los españoles, de los españoles de cada rincón de España, y que no estamos ahí en el Congreso sentaditos, cobrando sueldos, creando comisiones, grupos de trabajo. No, no, no. Entonces, sí, bueno, pero usted por lo que dice forma parte de ese consenso, por lo que estoy oyendo. Por lo que estoy oyendo. Por la moderación, sí. Entonces, yo entiendo que no... Lo que pasa es que, mire, la moderación es una manera de decir que vamos a pactar con el PSOE, que vamos a seguir en el consenso progre, y que cada vez más vamos a ser más moderados y más progres. Y la calidad de vida de los españoles. No, bueno, bueno, bueno. No el consenso que ustedes tienen aquí creado, el consenso progre, no. Aquí estamos para mejorar la vida de los españoles y de los madrileños. O sea, no hemos venido a crear cosas ficticias, sino a, de verdad, a intentar mejorar la vida de los españoles. Bueno, ustedes ya llevan... Ustedes han decidido ponernos en la otra parte, porque no somos dueños de esas palabras que ustedes, por lo visto, sí llenan bien y los demás no. Pero, desde luego, nosotros estamos aquí con una clara vocación política y con idea de pactar con quien haga el bien para los españoles, desde luego. Eso está claro. Con la idea de pactar bien, lo del bien para los españoles, disiento, y claro, hombre, evidentemente, que el contenido que yo doy a las palabras, o que usted da, o que da nuestra compañera, va a ser diferente. Pero hay que clarificarlo. Hay que decir qué estamos poniendo en feminismo, qué estamos poniendo en mujer, qué estamos poniendo en España, qué estamos poniendo en unidad, qué estamos poniendo en todos estos conceptos con los que nos llevamos la boca, tolerancia, diversidad, pluralidad, todo eso, no es verdad. No, es verdad. Ustedes defienden el pensamiento único y nada más. No, la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de escuchar el programa, ni económico, ni social, de Vox. Lo tenemos, ¿eh? La verdad es que yo, ustedes, sin Venezuela, sin Irene Montero, sin Pablo Iglesias, no tienen un discurso, porque es que seguí el discurso de Abascal y prácticamente la mayoría era hablar de la dictadura, o sea, un movimiento, la democracia lo llaman dictadura. De verdad, creo que se han leído 1984 de Orwell y lo tienen ahí, cambiar el concepto de lo que es y de eso es todo su ideario político. Claro, es que usted no está en la Asamblea el sábado. La democracia es dictadura y ustedes que ni siquiera en sus procesos internos llevan a cabo los procesos democráticos y están invitando a los demás, que sí que lo celebran y que además no llaman y son respetuosos, igual que cuando han llegado como la alternativa política al Partido Popular, se celebra y se le da la enhorabuena al rival político, que no es un enemigo, es un adversario político, pero ustedes hablan en términos de contienda, eso sí que es peligroso. El extremo y la llevar a una sociedad, a un extremo de polarización, que es enfermizo, de verdad. Ustedes han polarizado a la sociedad. Ustedes polarizan con su lenguaje. Mire, Vox es un proyecto político que nace por reacción, es un proyecto que nace por una emergencia social, es un proyecto político en el que muchísimos profesionales, entre los que me incluyo, que teníamos vidas ajenas a la política, hemos dado este paso adelante porque estamos profundamente preocupados por la situación de España y representamos a muchísimos españoles y lo van a ustedes a ver. Y cada vez más los españoles, a pesar del boicot que nos están haciendo en los medios de comunicación, aquí quiero dar las gracias por esta invitación, porque cuesta mucho ir a los medios y que se nos escuchen. Hombre, insultando a los medios. Mucho porque se nos está haciendo cordón sanitario en el Congreso, fuera de todas las mesas. Cordón sanitario ahora en la Junta Electoral. Cordón sanitario, el más importante, en los medios de comunicación. Pero vamos a dar la batalla con las legislaciones vigentes. ¿El cordón sanitario que han llevado en la Comunidad de Madrid en la mesa? No, no, en el Congreso de los Diputados. Ya, pero le pregunto a usted por la Comunidad de Madrid, si hay ahí un cordón sanitario. En la Comunidad de Madrid están batallando como jabatos para hacer valer los acuerdos que ya se habían pactado. Porque no tiene Vox, o sea, no mientan. Y de todas maneras, no, hay una mayoría parlamentaria que ha decidido y se… Cordón sanitario. No, ¿quién va a estar en la mesa del Congreso? Y ustedes no están, como sí que están en la Comunidad de Madrid, por lo mismo que han decidido. Hay un representante en la mesa, lo que no estamos en las mesas de las comisiones por el acuerdo entre el Partido Popular y su partido, porque no han querido que nosotros estemos. Cuando es la primera vez en la historia de la democracia española, que un partido con la representación que nosotros hemos tenido, 52 escaños, no está representado en las mesas de las comisiones del Congreso de los Diputados. Y esto lo deben saber todos los telespectadores, porque es una vergüenza. Deberían ustedes avergonzarse. Yo creo que vamos a ir avanzando. ¿Querías apuntar algo? Sí, no, que la verdad que también es una pena que se hable de esos cordones sanitarios y es una pena que ustedes hayan dejado y pasado la oportunidad de que los madrileños por fin disfrutarán de esa bajada fiscal, que ustedes, los de Vox, tenían esa amplia representación para haber hecho válida este jueves pasado en el Parlamento madrileño. Y los madrileños no vamos a poder disfrutar de esa bajada fiscal, de esos tramos fiscales que iban a bajar la presidencia de la Comunidad de Madrid, porque ustedes han decidido aliarse con los de Podemos. Con lo cual, oye, eso también debe saberlo la gente y eso también tienen que explicarlo ustedes. Mire, el que ha roto el acuerdo ha sido Ciudadanos. Y esto también, antes de saberlo, busquen en las redes sociales, porque Vox está a favor de la bajada de impuestos. Pues no lo ha aparecido, desde luego. No, ustedes están a favor de la bajada de impuestos. No, la votación ha estado clara. No ha salido a favor porque los de Vox han votado con Podemos. El que ha votado este acuerdo ha sido Ciudadanos. Bueno, y los madrileños son los que lo van a sufrir. Y nosotros abogamos por una bajada de impuestos siempre que vaya acompañado de la eliminación de chiringuitos ideológicos, que es lo que abunda en la Comunidad de Madrid. Como ven, empieza el debate interesante, con muchos puntos de vista que debemos analizar en un día como hoy en el que fundamentalmente queremos hablar de mujeres, de feminismo, de lo que es y de lo que debería ser. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de lo que pasó ayer en la manifestación. Hoy vamos a hablar de divisiones, pero no solamente de divisiones de aquellos partidos que quisieron expulsar a otros por su presencia, sino incluso divisiones dentro de la propia izquierda. Ya saben que el gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos tiene una seria fractura que ayer pudo verse clarísimamente, con una Carmen Calvo en un lugar de la manifestación y una Irene Montero en otro muy distinto. ¿Representaban situaciones diferentes? Dale presente que sí. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 metro o Porto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años y que se produce cuando se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacer Antiox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas, en el teléfono 914-460000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Y como les decimos, ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, manifestaciones multitudinarias, como era de esperar en gran cantidad de ciudades españolas, ni siquiera el coronavirus fue capaz de limitar la afluencia, aunque eso sí, fue menor que la del año pasado, unas 150.000 personas en Madrid y 50.000 en Barcelona. El elemento más significativo de esta edición, sin lugar a dudas, la división. Por un lado, la división en la propia izquierda, los enfrentamientos que han sufrido en las últimas semanas los ministros de Podemos y los del PSOE tuvieron su traslado a la manifestación de Madrid. La vicepresidenta Carmen Calvo, por su lado, acompañada por la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y otras ministras, todas del PSOE. Queremos derechos iguales y queremos que la igualdad nos permita sacar adelante nuestras vidas exactamente igual que la han sacado a lo largo de la historia los varones. Alejada de Carmen Calvo y sus ministras, como si estuviera en una manifestación diferente, Irene Montero y sus colaboradoras. La distancia entre ambas, que se disputa en el protagonismo en materia de feminismo, es evidente. Hay división, pero ella habla de unidad. Necesitamos de una gran alianza feminista para poder avanzar y seguir conquistando derechos. La memoria y las mujeres que han venido antes nos enseñan que es juntas como se pueden conquistar derechos, así que hoy es un día para decir, alianza feminista, compañeras, hermanas, que vamos a conquistar todos nuestros derechos. Mensajes que pretendían ser pacificadores, pero que no conseguían ocultar esa profunda fusura que se ha abierto entre Podemos y PSOE a causa precisamente del feminismo. La incompetencia de la nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, que presentó una ley de libertad sexual llena de errores, inexactitudes, palabras que no existen, corta y pega de otras normas y, sobre todo, invasión de competencias, no solo autonómicas, sino especialmente en materia penal, llevó al ministro de Justicia, Juan José Campo, a protestar, ya que es responsabilidad suya la reforma del Código Penal. Carmen Calvo tuvo que intervenir para corregir el texto y que pudiera ser aprobado en Consejo de Ministros. Eso provocó una auténtica lucha en el barro. Pablo Iglesias acudió al rescate de su compañera, llamó machista al ministro de Justicia, este dijo que los políticos hablan demasiado, desde el PP, Cayetana Álvaro de Toledo, dijo que el acto machista propio de Macho Alfa fue lo que hizo el líder de Podemos e Irene Montero, que la llamó maleducada. Bueno, estoy convencido de que los políticos, y lo decía en mi comparecencia en el Congreso, hablamos demasiado. Que bueno, vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un gobierno sean lo más perfectas posible. Tiene que ver, bueno, pues con un pozo, un pozo machista, que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga, pues un machote, como te decía, a decir, no te preocupes, que yo te explico cómo hay que hacer las cosas. A las mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. Si yo fuera ministra de Igualdad hoy y mi marido vicepresidente del gobierno se le ocurriera salir en mi defensa cual macho alfa para protegerme de las críticas de un colega del gobierno, yo lo mandaría a dormir al sofá. O en este caso, a la tinaja que tiene al lado de la piscina en forma de riñón. Lo digo seriamente. Yo creo que Cayetán Álvarez de Toledo es la mejor prueba de que existen las clases sociales y de que es mejor venir de una familia humilde como la mía pero que me ha enseñado y me ha dado una buena educación a tener un apellido bien pero que no le hayan enseñado ni educación ni respeto. Bueno, como ven, una auténtica pelea en el barro. Luego hablamos de otras divisiones entre otros partidos pero empecemos por esta división clarísima en el seno de la propia izquierda. Parece ser que el gobierno de coalición tiene serias diferencias entre ministros de Podemos y ministros del PSOE. Loreto, ¿qué impresión te ha dado? Bueno, pues yo creo que esta es una más a las que nos van a... con la que nos van a deleitar a lo largo de los meses. Yo creo que llevan unos meses y esto parece la casa de los líos. Es lo que tiene al final el que el señor Sánchez se perpetuara en la Moncloa y se atornillara en el salón de la Moncloa pues nos va a llevar a que el gobierno ahora mismo pues es una amálgama de ideas, de bandos, de modelos y al final ayer en la manifestación pues lo que se vio es gráficamente pues que esto es así, que hay un gobierno dividido con diferentes modelos desde luego de sociedad y así vamos a ir viéndolo. Yo creo que lo que... La verdad que a mí que un ministro de Justicia se ponga tiquismicos con las leyes lo agradezco, la verdad. Para eso está, es bueno. Porque para eso está. Con lo cual, gracias señor Campos. Desde luego, un poco también de mesura como nos decíamos lo de los decibelios desde luego también para la ministra de Igualdad un poco de bajada de decibelios también es bueno a veces un poco de mesura y sobre todo cuando los colegas que saben de estas cosas son los que ponen el punto y son los que corrigen. Y desde luego yo en mi partido, gracias a Dios, tengo un presidente que no sale a defendernos porque nos defendemos solas perfectamente y nos ha dejado siempre de trabajar en libertad y desde luego hemos llegado a donde hemos llegado todos, todas, sin ninguna ayuda y sin que nadie nos tenga que defender. Desde luego, con lo cual yo creo que vamos a tener esta serie de acontecimientos en el gobierno porque al final no dejan de ser dos modelos diferentes, completamente contrapuestos, que al final lo que buscaban era que el señor Sánchez siguiera en la Mocloa. Mario, ¿esto qué pasa? Carmen Calvo y Irene Montero están, que no, que esto es mío, que el feminismo soy yo, que no, que soy yo, ¿esto cómo va? Les invitaría a que se sentaran en una cena, se tranquilizaran y hablaran las cosas antes de mostrar a los españoles un gobierno de coalición que a lo mejor no tiene la estabilidad necesaria. Pero sí que es verdad que lanzaría un mensaje de tranquilidad, es la primera vez que tenemos un gobierno de coalición y sí que es verdad que mando un mensaje de responsabilidad a los partidos políticos para que avancen como avance la sociedad porque da la sensación de que la sociedad está avanzando pero los partidos políticos no avanzan en sus políticas para consensuar con esa sociedad. Como he dicho, hemos llegado al primer gobierno de coalición y deberíamos de estar esos partidos preparados para lo que la sociedad les pide. sí que es verdad que en la manifestación mostraron no sé si fue la intención pero desde luego sí que mostraron un poco de división y es... Yo creo que fue bastante evidente, ¿no? Bueno, efectivamente... Grupitos distintos ni cruzarse no hay ni una sola imagen de ellas juntas. Pero bueno, sí que es verdad que luego no deja de ser una interpretación nuestra lo que realmente... Esto funciona así al final son interpretaciones y sí que es verdad que lo fundamental o el mensaje que yo quiero que cale es que realmente no son los partidos políticos aquí los que tienen que tener el protagonismo son los agentes sociales es la ciudadanía y realmente yo invito a que los ciudadanos sean realmente críticos y eviten que los partidos políticos que a veces los políticos se equivocan y provocan confrontaciones donde no tienen que provocar confrontaciones donde tienen que provocar es unión en estos movimientos como el feminismo. Por eso invito a que haya moderación a que haya crítica a esas voces que hacen separación en esos movimientos y que avancemos así porque es el único modo. Pues ha sido el colofondo una semanita, Ana, a bocetas entre Podemos y PSOE. Bueno, yo veo que es el primer gobierno que tenemos de coalición en la historia española. Sí, por falta de práctica, bueno, con tiempo. son dos partidos políticos con identidades políticas diferentes y es normal e incluso si fuera un gobierno monocolor estaría igual. las diferencias entre los diferentes representantes de los ministerios por saber cuál es su área, esto me toca a mí, esto la competencia es mía. Esas fricciones siempre han existido en todos los gobiernos, de todos los colores. Por eso el momento de un proyecto de ley y cada uno si tocan varias competencias ministeriales pues van a querer de alguna manera limarlas, peinarlas, como dicen algunos, pues es normal y en un gobierno de coalición pues todavía mucho más y supongo que si tenemos esta diversidad política pues nos tendremos que ir acostumbrando a que sea así. Respecto a la manifestación, en una manifestación las pancartas eran de partidos políticos, no era de gobierno, entonces cada uno estaba representando a su partido político, o sea, no hay más de dónde arrascar, o sea, cada uno había una representación de Podemos y había una representación del PSOE, eso no significa que no haya ningún tipo de entendimiento, cada uno está en la suya, como vemos manifestaciones de otros colectivos o sindicatos, pues por un lado está la de UGT y por otro lado está la de Comisiones Obreras aunque tengan los mismos objetivos y estoy segura que los objetivos se comparten. Es un modo de verlo. Hombre, yo creo que la división es evidente, no es una cuestión de interpretación, hay dos feminismos, un feminismo ya muy radicalizado supremacista que es que ya lo que hace gracia es que las feministas las que tampoco están defendiendo a la mujer en su plenitud ya no están de acuerdo con las feministas supremacistas, entonces la división es clara. Y luego, a mí me encantaría hablar de la mujer, de la belleza que es ser mujer, de la riqueza que aporta la mujer a la sociedad siendo ella misma porque lo bueno que tenemos al menos las mujeres de Vox y las que nos votan es que somos libres, no nos debemos a este feminismo, a este otro feminismo, al supremacista Irene Montero, a Carmen Calvo, no, somos mujeres, hemos nacido mujeres y somos iguales en dignidad y derechos y luchamos por esa dignidad y por esos derechos como los hombres, pero somos diferentes y nos complementamos con ellos y estamos felices de esta diferenciación sexual, estamos encantadas porque vemos que ahí hay una riqueza y luego, sí que quiero hablar del tema de la inestabilidad política, a ver, yo veo que es imposible estabilidad política en un gobierno de coalición que se fragua en menos de 48 horas cuando habían tardado no sé cuántos meses en ponerse de acuerdo y Pedro Sánchez no podía dormir pensando en una coalición de gobierno con Podemos y luego, como ya si no llega a Vox, llega a Vox, llega a Vox, vamos a hacer gobierno, vamos a intentar, dudo que lo consigan, estar cuatro años con carteras ministeriales, en fin, chupando ahí del bote todo lo que puedan y luego ya Dios dirá, ¿verdad? Los diputados tienen unos sueldos, no chupan del bote respecto a cualquier representante. Las comisiones, sí, hay muchas comisiones gráficas que podrían haberse hecho, me refería a eso. Eso es política, ya, pero eso es política y las comisiones también, todos, no todos. No son necesarias. No, no son necesarias. es que ustedes tienen la costumbre de llamar cuando no estaban, no estaban en el Congreso, hablaban de los políticos en general, como si ustedes se dedicaran a otra profesión. Es que nos dedicábamos a otra profesión, así es, ahí acertamos. Es que en Ciudadanos, en el PSOE y en el PP, todos venimos de profesiones, no nacimos con la etiqueta en un hospital que ponía político. Y todos no. No, se equivocan en eso, no. En eso está la radicalidad. Y derecho, y derecho, no he escuchado. De una provincia donde la mayor parte, sí, bueno, cabe, cabe. Como bien ha dicho, las mujeres son libres, claro que somos libres, pero por unas largas luchas para mantener esa igualdad, para conseguir el voto, las sufragistas, aquellos que estaban en contra, las llamaban locas, algo que a lo mejor les suena, que es lo mismo que dicen, esas locas que están ahí, bueno, pues eso se, usted vota gracias a aquellas locas que estaban ahí. No sé su condición, si es civil, si está soltera, si está casada o divorciada, pero el derecho de poder elegirlo, también lo eligieron unas locas. Que pudieran ir a una universidad, también fue una lucha de unas locas, y esas eran mujeres libres. Y gracias a hoy, todas las que estamos aquí en esta mesa, y también aparece representado en la Constitución, hoy somos libres e iguales, porque así lo dice también la Constitución, gracias a una larga lucha social y política. Hombre, no me puede comparar el derecho al voto, o toda la lucha de las mujeres, o la liberación de la esclavitud en Estados Unidos, no me puede comparar esto con lo que está pasando ahora, que se está sometiendo al varón, que se está eliminando la presunción de inocencia, en nombre del feminismo, o las joyas, las perlas. Mire, yo estuve en la Comisión de Igualdad, el otro día, cuando la comparecencia de nuestra ministra Irene Montero, y anoté algunas perlas, porque es que no tenía pérdida, yo no daba crédito, íbamos una diputada y yo contando las veces que repetía su palabra talismán, feminismo, feminista, todo, todo se adjetivaba la democracia, si no es feminista, no es democracia. Obvio. No somos neutrales, dijo su ministra, su ministra, tomamos partido, no somos neutrales, cuidado, porque es verdad, ustedes están, ya no respetan la neutralidad que rige el Estado español, no somos neutrales, tomamos partido, somos un gobierno feminista, claro, obvio, somos un gobierno de hombres y de mujeres. que usted desconocen lo que se hace el mismo. Y esto me gustaría, y acabo, no quiero abusar, pero por encima, dijo, escúchenlo, por encima de los padres, de las madres, de los padres y de los padres, de las madres y de las madres, por encima de eso, está el derecho de los menores, a ser educados, en libertad e igualdad, que es lo mismo que decir, que por encima de eso, está el Estado, el papá Estado, pero un momento, porque cuando dicen esto, ¿sabes a qué hacen alusión? Al principio séptimo de la declaración de los derechos del niño, que dice, que el interés superior del menor ha de prevalecer, y que el principal, los principales, se olvidan de la segunda parte, señores del PSOE y de Podemos, que los principales responsables, de velar por ese derecho superior del menor, ¿sabes quiénes son? Los padres, los padres, nunca lo dicen, nunca lo dicen, ni en sus legislaciones, ni en sus discursos, ni en ningún lado, y otra figura, en el día de la mujer, es que olvidamos hablar de las madres, nunca se habla de las mujeres, como madres, oiga, y todas hemos tenido madres, entonces, háganse ustedes, una reflexión, de lo que aporta la madre, a la sociedad española, las mujeres somos madres, esposas, amigas, obvio, obvio, pero cuando se hace referencia, a la declaración del niño, es el niño el que tiene los derechos, por supuesto, y un niño, que tenga un padre, que crea que la tierra es plana, tiene derecho a conocer ciencia, no solo porque su padre crea, que la tierra es plana, obvio, y el feminismo, es un movimiento, que plantea la igualdad de derechos, entre hombres, y mujeres, no la supremacía de la mujer, sobre el hombre, entonces, obvio que no es neutral, desde luego, es una pena, es una pena, porque al final el feminismo, como bien dices, es un movimiento, que lo que persigue, es la igualdad entre hombres y mujeres, y desde luego, lo que se escenificó ayer, a mí me da mucha pena, porque al final, lo único que escenificó, es un feminismo dividido, yo creo que debería ser causa común, y un objetivo de todos, y al final, lo único que demostró, es que ese feminismo, está dividido, primero, con diferentes pancartas, como tú dices, de partidos políticos, porque son diferentes partidos, ya bueno, pero ahora, que gracias, a que los ciudadanos, han dado esa oportunidad, que sea de coalición, ¿por qué no ir juntos? Entonces, ese feminismo, ayer estaba dividido, pero es que además, fue más allá, y expulsó a mujeres, de otros partidos, de la manifestación, con lo cual, flaco favor al feminismo, al feminismo, sin adjetivos, que es que ustedes, se empeñan en siempre adjetivar, se empeñan en además, hacer feministas, de primera y de segunda, la señora Teresa Rodríguez, de Andalucía, ha dicho, que las feministas de derechas, somos menos, y somos inferiores, que las de izquierdas, pero ¿por qué señores? o sea, lo que un movimiento, debía ser un objetivo, para todos, y con todos, todos y todas, al final, se ha convertido, en algo excluyente, en algo que, ustedes se empeñan en adjetivar, y que al final, produce rechazo, a todas las demás, y de hecho, las rechazan, hasta físicamente, o sea, es que ayer, las diputadas, y las miembros de Ciudadanos, fueron expulsadas, de la manifestación, es que eso, yo creo que flaco favor, a ese objetivo, que tenemos realmente, de igualdad, entre hombres y mujeres. Había varios colectivos, de feminismo, y algunos, nuevos, ahí se han sumado, al movimiento feminista, y fueron los que expulsaron, a Ciudadanos, y de hecho, quiero llamar la atención, que ni siquiera, era una manifestación, como había sido, todos los años, sobre el movimiento feminista, o el día de la mujer, y ahora es, el 8M, y en parte, es mérito, de estos dos grupos, ya sean del transfeminismo, o de corrientes, o de corrientes, que de alguna manera, pues, entienden el feminismo, de otra manera, que no es el que, por lo menos, lideraba, el partido feminista, de Lidia Falcón, con una larga, trayectoria, a nuestro país, entonces, sí que es cierto, esa división, las etiquetas, nunca la ha tenido el feminismo, porque tiene una transversalidad, y unos objetivos, en esa igualdad, como objetivo único, esa igualdad de derechos, y deberes, entre hombres y mujeres, yo, los únicos adjetivos, que sí que he visto, esas etiquetas, de apellidos, ha sido, desde el, Ciudadanos, con su feminismo liberal, o escuchando a Cayetana Álvarez del Toledo, que dijo el otro día, feminismo amazónico, entonces, yo, de verdad, nunca, y no entiendo el feminismo, con etiquetas, solo, feminismo, con un único objetivo, igualdad de derechos, y deberes, no hay más. Perfecto, por eso, lo mismo que yo, yo no lo entiendo, dividido, o sea, igualmente, o sea, no entiendo que vayamos divididos, en algo que yo creo que nos debería superar a todos, y ser, o sea, al final el ciudadano no entiende de la corriente, trans, la corriente, o sea, al final el ciudadano lo que quiere ver, es que realmente lo que siente, y sus políticas, van a ser llevadas a cabo, por los que ellos votan, con lo cual, flaco favor, si el feminismo va dividido. De todas formas, al final, como he dicho antes, es la responsabilidad de los propios políticos, hacer ver a la ciudadanía que no hay esa separación, porque es una confrontación que están provocando ya los propios partidos, cuando se habla del feminismo de Vox, que no es feminismo, o el feminismo liberal de Ciudadanos, que es un feminismo diferente al feminismo de Podemos o de PSOE, porque es un feminismo de izquierdas, o el feminismo al final, como muy bien ha dicho esto. La etiqueta se lo pusieron el año pasado, Ciudadanos se lo inventó, y sacó un decálogo. Y es responsabilidad de los partidos políticos que se evite eso, porque al final los ciudadanos absorben, y evidentemente, una persona que no tiene ninguna afinidad con ningún partido, y va votando según, pero es que hay ciudadanos, que son muy afines a determinados partidos políticos, y lo que dice su partido político va a misa, y al final provoca confrontación con la vecina, que la vecina resulta que es una feminista, pero resulta que vota al PP, y bueno, como vota PP y es de derechas, pues ya no es feminista, entonces yo creo que deberíamos ser responsables para dar ese mensaje de unidad, que igualmente va a haber partidos que quieran dentro de esa igualdad fomentar alguna política y otros partidos otra, pero que se fomente esa unidad, y esa lucha que al final, como digo, si no es que no vamos a ningún lado, si no, no avanzamos, si no, esto es un círculo vicioso, en el que siempre es igual, y no vamos hacia adelante. A ver, yo simplemente un apunte final, yo creo que es lógico el caos en el movimiento feminista, porque por mucho que nos empeñemos en etiquetar a la mujer, nosotros en Vox no hablamos de feminismo, hablamos de mujer, y defendemos a la mujer, un momentito, acabo, y es tan grande la riqueza que aporta la mujer a la sociedad, y que todavía no lo aporta todo, porque es verdad, eso está en progresión, eso sí, lo reconozco, la riqueza que aporta la mujer a la sociedad, está en progresión, y cada vez brilla más, pero la mujer se resiste a que le etiqueten, la mujer quiere ser libre, y cuantas más etiquetas se empeñen en poner, más división habrá, y peor parada saldrá la mujer. ¿Usted consideraría que si yo digo, soy una mujer demócrata, por ponerme la palabra demócrata, estoy etiquetada? No, hablo de los adjetivos al feminismo. Democracia significa una cosa, que es libertad, libertad, es decir, que por mis ideas no me encarcelen, ser demócrata, y bueno, y feminismo significa igualdad, también de derechos entre sexos, no significa nada más, creo que en Vox les falta todavía que aprendan ese concepto, y que no traten de locas ni de feminazis. Tenemos igualdad entre el varón y la mujer. Pero ya estás viendo ahí el error, estás hablando de feminismo, y estás hablando únicamente de mujeres, y no hay que hablar únicamente de mujeres, hay que hablar también de hombres, pero se trata de esa igualdad, no hablar de feminismo, y hablemos de las mujeres, las mujeres víctimas, pero si es su ministra, la que no para de hablar de feminismo, y a todo le pone el adjetivo feminismo, y la mujer por encima de todo, y se olvida del varón, y están criminalizando al varón por ser varón, están criminalizando, y como muy bien dijo nuestra secretaria en el Congreso, el hombre no viola, viola el violador, el hombre no mata, mata el asesino, y esto hay que tenerlo claro, y es Macarena Olona, ayer en Vista Alegre, el hombre no maltrata, maltrata a un maltratador, y el hombre no humilla, humilla a un cobarde, y esto fue, lo gritó allí en Vista Alegre, no con mesura, sino con pasión, con emoción, defendiendo lo que pensamos. Entonces hay que felicitar a Macarena Olona, porque se conoce el código civil, porque no tipifica sobre un sexo, sino que habla de delitos, que cometen personas. Y ustedes con sus legislaciones, en particular esta última tan caótica, que se sabe el código civil, ojalá no salga, pues están tipificando, dejando al varón en una situación de inferioridad. A ver, aquí para que yo me entere, o sea, el feminismo consiste en igualdad entre hombres y mujeres, Entonces la ministra de Igualdad probablemente está cometiendo un delito de prevaricación, porque resulta que en su ministerio no ha respetado las cuotas entre hombres y mujeres. Como ustedes saben, el partido Laócrata ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, por ese presunto delito de prevaricación, al incumplir la normativa por nombrar a más mujeres que hombres como altos cargos, en el Ministerio de Igualdad. Según Sergio Cebolla, principal del partido Laócrata, la relación debería ser de un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Bueno, eso no es igualdad, pero bueno, son las cuotas que se habían establecido, un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Pero en realidad Irene Montero solo tiene un 21% de hombres frente a un 79% de mujeres, incluida ella misma. Así nos daba esta exclusiva el propio dirigente del partido Laócrata, este fin de semana, en nuestro programa El Mundo al Rojo. Han tardado 15 días en hacer los nombramientos, y han metido de remanguillé a tres hombres de 14, que es el conjunto de los nombramientos y altos cargos del Ministerio, de 14, tres hombres. Y eso supone el 21% y no cumple la ley, que habla muy claramente en su disposición adicional y en diversos artículos de la ley, que tiene que haber un 40-60. Entonces, es romper de un modo a sabiendas, porque en declaraciones de la propia ministra decía que ella quería que fueran solo mujeres, y nosotros estamos de acuerdo que sean solo mujeres, y son las más preparadas, y tienen la mejor preparación, pero la ley hay que cumplirla, y es para todos. Si el feminismo es igualdad, debería ser un 50-50, pero bueno, es igual, la normativa de las cuotas establece que sea un 60-40, pero es que la incumple. ¿Podemos ser una ministra que está violando su propia ley y está prevaricando? Es que es una locura, es un ministerio de igualdad no es, es un ministerio de agitación permanente, es un ministerio de propaganda, es un ministerio que no resuelve ningún problema, sino que lo que hace es enfrentar a hombres y mujeres. No, para nada. Sí, sí, así es. A mí me gustaría ser un señor que se instala la orden del día. También ha estado mirando en otras anteriores legislaturas, ministerio por ministerio, ha podido ver que efectivamente no se ha faltado. O sea, cuando realmente los ministerios lo ocupaban absolutamente en su totalidad con una mayoría masculina, si él se ha sentido en algún momento con esa necesidad de... No, pero supongo que a lo que él se refiere es que todavía no había una ley que decía que hubiera adquirido tantos ministros de mujeres. Sí, esa ley es del 2007. Claro, pero de todo eso, desde el momento en que hay una ley, supongo que se trae un pie. Claro, pero es que esa ley se aprobó en marzo del 2007. Estamos en el 2020. Entonces ha habido varios gobiernos, en los cuales se han formado ministerios. Me gustaría saber el señor... ¿Se han incumplido esa norma? Yo creo que sí, varias veces. Varias veces. Lo que pasa es que cuando había hombres me parece que no se resultaba. Se veía como algo normal. No, pero supongo que esta ocasión es poco llamativa con un ministerio que se llama de igualdad. Sí. Todos los altos cargos sean todas mujeres, ¿no? Bueno, se refiere a 14, ¿no? 14 altos cargos y 3 hombres. La política de cuotas y de paridad nosotros tampoco estamos de acuerdo en eso. Eso no funciona. O sea, la mujer ha de conseguir por sus propios méritos igual que el hombre. Rompiendo los techos de cristal. Igual que el hombre. Tiene que tener... Que lo tienen todo fácil. No, igualdad de derechos, igualdad de posibilidad de acceso, igualdad de oportunidades. Pero no decir, mira, en esta empresa necesito, pues si tengo cuatro perfiles técnicos, no sé, según los perfiles que necesite y lo que encuentre, a ver si el pobre empresario o él o quien sea o en los organismos públicos o donde sea. Tengo que meter a mujeres aunque no sean los perfiles que yo necesito. Es que es absurdo. Claro, menos mal que también se legisló para en el caso de maternidad, pues que los permisos sean igual para hombre y para mujer. Porque curiosamente, una mujer con un currículum brillante y un hombre también con un currículum brillante, tenían la manía de preguntarle si iban a ser madres. Y entonces ahí se quedaban de alguna manera, pues media jornada, luego eso significa una brecha salaria. Claro, pero es por esos derechos por los que hay que luchar. No por las cuotas de paridad. No por las cuotas ni por la paridad. Y por eso mismo no se ha llegado a determinados puestos porque siempre ha habido esos techos. Y por eso es necesario legislar para que se vayan abriendo esos espacios. Porque hay mujeres muy brillantes. Pero yo creo que es verdad que al final estos nombramientos de Irene Montero yo creo que entran dentro de la propia idiosincrasia ya de su ministerio que es un poco de ocurrencia y de improvisación. Y al final si se te pone el ministro de Justicia tiquismiquis es porque te intenta marcar un poco lo que no estás haciendo bien. Pero más allá de cuotas, de verdad, yo creo que hay que luchar por estas cosas de las que estamos hablando del tema de la conciliación cuando la maternidad. Pero de verdad lo de las cuotas si se ha legislado precisamente para que haya esa paridad y para que haya esa igualdad no está bien. Yo creo que como ministra tutlao saltes cuando además ha sido adalid de todas estas cosas. La verdad, yo pertenezco a un partido al que desde luego no creemos para nada en las tutelas hacia la mujer. En esa colectivización de la mujer en el que necesita ser ayudada y tutelada para llegar a sus puestos de responsabilidad. Nosotros desde luego llevamos muy a gala y con mucho orgullo haber tenido presidentas las primeras presidentas del Senado, del Congreso, de la comunidad y así va a seguir siendo. Yo creo que como decía antes yo me pertenezco a un partido en el que mi líder no sale a defenderme porque ya me defiendo yo sola y además tampoco me tiene que aupar porque ya llegaré yo a los puestos de responsabilidad sola. Con lo cual las cuotas yo creo que al final lo único que hacen es hacernos sentir inferiores para que alguien nos tenga que ayudar a las mujeres a llegar a donde queramos. Con lo cual yo desde luego no lo entendemos así en el PP y desde luego no lo predicamos. Pues yo considero que si bien el Estado es responsable para garantizar esa igualdad de oportunidades en el momento que no lo puede otorgar entonces tiene que tomar otras medidas para facilitar que las mujeres efectivamente lleguen a puestos de responsabilidad. Entonces son medidas que si bien deberían ser temporales que debería fomentarse realmente una igualdad de oportunidades a ver evidentemente no es lo mismo en una familia con una economía holgada o una buena economía en la que las oportunidades las va a tener que una familia que no no estamos comparando sociedades no estamos comparando familias con más posibilidades menos posibilidades económicas eso también es importante tenerlo en cuenta por otro lado sí que es verdad que quizá es bastante llamativo como Irene Montero feminista de pies a la cabeza cuando estamos hablando de que el feminismo es realmente igualdad está provocando una discriminación en el ministerio de igualdad yo sí lo veo una discriminación y bueno es que realmente se está viendo y es bastante acusado por lo que se debería de analizar si verdaderamente se está llevando a cabo algo justo algo acorde con la ley algo justo socialmente se tendrá que mirar pero bueno ahora mismo Inés Arrimadas también ha hecho una junta directiva y ampliamente femenina o sea que que bienvenido sea y que se respete efectivamente la ley pero en el caso del Sergio el señor Cebolla no se ha apellido así me parece una forma llamativa para de llamar la atención o hacer publicidad en torno a su partido y me creería al mensaje si realmente lo hubiese hecho con esa misma exactitud con esa lupa en otros momentos entonces entendería que efectivamente ella aplaudiría la acción bueno todo dependerá de lo que determinen los tribunales en todo caso si consideran que se ha vulnerado la ley o no en fin de vuelta una ley que unos mismos establecen para los demás son los primeros que tienen que cumplir creo yo que debería ser así sin estar del todo de acuerdo con la ley la ley es igual para todos hay tribunales pero bueno saben que estamos hablando de mujeres de feminismo de lo que es de lo que debería ser y sobre todo de los incidentes que se produjeron ayer en la manifestación de Madrid del 8M como saben las personas que estaban de Ciudadanos fueron increpadas insultadas abucheadas y empujadas hasta ser invitadas por la propia policía municipal a que abandonaran la manifestación para evitar males mayores la verdad es que no entendemos de que se trata no eran mujeres que estaban defendiendo su feminismo como cualquier otra pidiendo igualdad de derechos para las mujeres porque otras mujeres les impedían que lo hicieran o es que esto del feminismo no tiene nada que ver con los derechos de la mujer y tiene que ver con ideología una pequeña pausa y se lo preguntamos a Begoña Villacis la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿está hundido tu colchón? ¿estás cansado de tu viejo sofá? ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardo 190 Metro Porto teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos Escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso Rejuvenecimiento facial ojeras, labios y un largo etc se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo un auténtico un auténtico templo de la cocina de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¿estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una paracetocracia? porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados